Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo una red mesh que es una pasada. Hace días que la tengo instalada en casa. Ya sabéis que yo vivo en una casa muy grande, en una casa unifamiliar de cuatro plantas, donde es muy complicado tener buena cobertura y la verdad es que estoy encantado. Es una red muy estable y muy rápida. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es una red Wi-Fi 6E, es decir, es una red Wi-Fi de 6 GHz o que opera en los 6 GHz, evidentemente también en los 2,4 y en los 5 GHz. Y para quienes te he indicado este tipo de red es muy sencillo. Para aquellos que viven en zonas muy saturadas, donde hay muchas redes Wi-Fi, donde la red es muy inestable y precisamente la ventaja que tienen los 6 GHz es que el espectro es muy grande, donde podemos utilizar anchos de banda de 160 MHz, porque aunque también se puede utilizar el Nord 5, el Nord 5 es realmente inviable y como tenemos un espectro muy grande, vamos a tener todo el espectro para nosotros porque básicamente no hay nadie que tenga este tipo de redes y es más, aunque la estuviera da igual porque tenemos un espectro muy grande, por lo cual la velocidad que tenemos es altísima, es muy estable y tenemos una latencia muy baja. Los que viváis en zonas donde solo os podéis conectar inalámbricamente, necesitéis transferir archivos de gran tamaño, de gran capacidad, necesitéis transferencias muy altas, necesitéis tener una latencia muy baja, bien sea por videojuegos o por el tema que sea. En este caso, básicamente, la única solución es recurrir a las redes de 6 GHz. Esta es de 6 GHz, es una Wi-Fi 6E, es una RedMesh, yo os traigo una, ahora les voy a enseñar, que tiene tres nodos, también la tenemos con dos nodos y como ya digo, la llevo probando hace días y es una auténtica pasada. Así que si estás interesado, quédate y empezamos. La RedMesh de la que os estoy hablando es la RedMesh de Netgear, mirad, se llama Orbi, yo os he traído más de una vez las redes Orbi de Netgear, os traje en su día el Wi-Fi AC, después os traje el AX y ahora os traigo el Axe, el de 6 GHz, es esta de aquí, esta en concreto es la de tres nodos, también se vende con dos nodos, es decir, estas con un router y dos satélites, se vende con un router y un satélite y luego también se vende con satélites sueltos para en el caso de que queramos ampliar. Como podemos ver, aquí pone, no sé si lo llegaréis a ver, Axe 11.000, Axe porque es un AX, un Wi-Fi 6E, de que es un Wi-Fi de 6 GHz, un Wi-Fi 6E y 11.000 porque alcanza 11.000 Mbps entre todas sus bandas, es decir, la suma de las frecuencias de 2,4, de 5 y de 6 GHz, si sumamos todas, la velocidad teórica es de 11.000 Mbps, 11 Gbps, una auténtica barbaridad. La voy a dejar, bueno, antes de nada, según el fabricante, esta red mesh de tres nodos es para una casa de nueve habitaciones y de 600 metros cuadrados, ya sabéis que yo a eso nunca le hago mucho caso porque depende siempre de la distribución de las paredes, de cómo sea la construcción de la casa, pero bueno, según el fabricante, es para este tipo de vivienda, pero bueno, no le hagáis mucho caso. Lo dejo aquí. Yo los voy a enseñar, mirad. Y ya sabéis que el diseño de Orbi a mí me gusta mucho porque son unos diseños bastante elegantes, no desentonan, pesan bastante, eso quiere decir que tienen una calidad de construcción muy buena, este sería el router y estordor de aquí, por fuera son todos iguales, y estordor de aquí serían los satélites. Sí que hay diferencias entre el router y el satélite y es la siguiente, mirad. En cuanto a la parte de hardware es una pasada porque el router, que es este de aquí, el router tiene un puerto de 10 Gbps, ya sabéis que ya está en la red de 10 Gbps, que ya hay operadoras que sí que nos proporcionan conexiones de 10 Gbps, cada vez se van a extender más, por lo cual ya tenemos un puerto WAN, es decir, un puerto con el que le damos conectividad al router de 10 Gbps, después tenemos otro puerto de 2,5 Gbps que puede funcionar también como WAN o como LAN, es decir, para conectarle una conexión de salida de internet o directamente para conectarle un ordenador o conectarle lo que quisiéramos, y luego tiene tres puertos Gbps, por lo cual el router tendría cinco puertos, que sería uno de 10, uno de 2,5 y tres de 1 Gbps. Algo muy importante, tiene 12 antenas, eso es importantísimo porque el hecho de tener 12 antenas hace que tenga un MIMO muy alto y al tener un MIMO tan alto hace que se pueda conectar muy bien con el resto de los satélites, con el resto de los APs y luego evidentemente con el resto de los dispositivos, de los ordenadores. Importantísimo, tiene una frecuencia de 2,4 GHz, dos de 5 GHz y luego la de 6 GHz. ¿Por qué tiene dos de 5 GHz? Muy sencillo, porque una de 5 GHz es para el backhaul, es decir, es para la conexión entre los nodos, para la conexión interna, vamos a llamarlo así, entre el router y los dos satélites o entre los dos satélites entre sí y luego el router. El backhaul, es decir, la conexión entre ellos se hace en 5 GHz y no en 6 GHz. Los 6 GHz son exclusivos para conectarse con ordenadores, con smartphone, con tablet, con los dispositivos que queramos. ¿Por qué lo han hecho así? Muy sencillo, porque aunque es verdad que los 6 GHz son muchísimo más rápidos, el problema que tienen los 6 GHz es que el alcance es muy bajo. Ya sabéis que cuanto más alta es la frecuencia, mayor velocidad tiene, pero la penetración y el alcance que tiene es más bajo, por lo cual no tiene mucho sentido colocar un router en una habitación y luego en una planta superior o dos habitaciones más allá un satélite porque en 6 GHz no se va a poder conectar porque no va a ser capaz de atravesar las paredes y no tiene ningún sentido. Los satélites lo que tienen es un puerto de 2,5 y después tres puertos gigabit. Como vemos, el router tiene un puerto más, que es el puerto de 10 GHz. Entre ellos se pueden configurar, lo hace de manera automática, o bien en estrella o en cadena. El propio sistema determina cuál es la conexión ideal, cuál es la mejor configuración y él solo se configura. Y ahora vamos a poner a prueba esta red. Vamos a ver qué rendimiento nos da y a ver qué velocidad nos da, para lo cual vamos a hacer un test de hiperf. Ya he explicado más de una vez en qué consiste hiperf. Aquí os lo dejo y básicamente es poder medir de una manera imparcial, de una manera como realmente hay que medirla, la velocidad y el rendimiento de una red Wi-Fi. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si hago el típico test de velocidad que hace todo el mundo, lo que voy a hacer es medir la velocidad de mi operadora. Ya sabéis que en función de a qué hora lo hagas, de la saturación que tenga la red o la operadora en ese momento, de una velocidad mayor o menor. Y luego, como vamos a medirlo en los 6 GHz, que da más de la velocidad gigabit, no tiene ningún sentido hacerle el típico test de velocidad. Así que ya tengo montado el test de hiperf y vamos a ver qué velocidad nos da. Venga, vamos allá. Vamos a ver la configuración y hacer un test de velocidad para ver cómo se comporta este router en los 6 GHz. En primer lugar, si yo me vengo aquí a la conexión de red, vemos que estoy conectado, aquí está, a Orbit de 6 GHz, vamos a verlo. Y vemos que es una conexión Wi-Fi a X, es decir, una Wi-Fi 6. Vemos que estoy conectado a los 6 GHz. Aquí tenemos una velocidad teórica de subida y de bajada de 2,4 Gbps, de 2.400 Mbps, porque es un MIMO 2x2 esta tarjeta. Si fuera un MIMO 4x4 tendríamos el doble. Tendríamos una velocidad de subida y de bajada de más de 4 Gbps, que es la velocidad que nos indica Netgear en su ficha técnica. Y lo más importante es esto de aquí. Vemos que yo estoy conectado a través de una tarjeta de red Wi-Fi, que tiene el chip AX210, es decir, que es una tarjeta de red que soporta, como vemos aquí, una conexión de 6 GHz. Vamos a verlo, vamos a ver la configuración. Si me vengo a Sistema, Administrador de dispositivos, vemos que aquí tengo la tarjeta de red cableada que la he deshabilitado y vamos a ver la tarjeta de red Wi-Fi. Si yo me vengo a Propiedades, aquí está. Vemos que es una tarjeta que soporta los 2,4, los 5 y los 6 GHz. Vemos que yo la banda preferida la he configurado como 6 GHz. Realmente, generalmente la tengo aquí en 5 más 6 GHz, lo que pasa que para hacer el test de velocidad lo he puesto aquí en 6 GHz. Y como también podemos ver, soporta la banda ultra alta de 6 GHz. Así que ahora vamos a proceder al test de velocidad, para lo cual abro la terminal, lo voy a poner en grande. Esto lo voy a hacer de una manera muy rápida porque ya está explicado en otros vídeos. Accedemos a la carpeta donde está iperf, ponemos la IP de donde tenemos el servidor de iperf y ahora ya ejecutamos iperf. Y aquí tenemos el resultado, 2 Gbps de subida y 1 Gbps de bajada. Una velocidad muy alta para ser una conexión Wi-Fi. Y ahora vamos a repetir este mismo test pero en los 5 GHz. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no todos los elementos de la red van a ser de 6 GHz. No todos los ordenadores o todos los smartphones van a ser de 6 GHz. Por lo cual, como muchos van a ser también de 5, vamos a ver qué velocidad nos da. Venga, vamos allá. Ahora vamos a repetir el test de iperf pero en 5 GHz. Aquí está mi ordenador y si podemos ver estoy conectado a 5 GHz con un ancho de banda de 80 MHz y la velocidad teórica de 1200 Mbps. Sigue siendo un Wi-Fi AX pero ahora ya estoy en los 5 GHz y no en los 6 GHz. Vamos a hacer el test de velocidad y vamos a ver qué velocidad nos da. Abrimos iperf y le damos a Start. Y aquí lo tenemos. Vemos que es una velocidad muy estable que ronda los 600 Mbps. En la velocidad pico se ha ido por encima de los 600 Mbps casi 700 Mbps. Y bueno, lo más importante, que es una velocidad muy estable teniendo en cuenta que es una conexión de 5 GHz. El router lo podemos configurar tanto como router o como AP, es decir, que funcione de manera independiente o bien a través de un segundo router, a través de un router principal. Lo podemos conectar directamente a una ONT. Yo de hecho lo he configurado conectándolo a una ONT. O lo podemos conectar al router de la operadora en modo neutro o podemos conectarlo al router de la operadora de la manera que queramos. Y luego los tres dispositivos cuentan con un procesador muy potente de cuatro núcleos, es un quad-core y cuentan con un giga de RAM. Eso es algo que es muy importante porque como pueden manejar muchos dispositivos y como tienen funciones muy avanzadas, el tener un buen procesador y tener una RAM es algo importantísimo. Y un quad-core con un giga de RAM para un router, la verdad es que es un hardware bastante, bastante potente. Y después estaría el tema del software. El software de Netgear, el software de los Orbit de Netgear, es un software muy estable, es muy intuitivo, a mí me gusta mucho y tiene las funciones que podemos esperar de un router avanzado y de un router de altas prestaciones. Evidentemente tiene todo lo que podemos esperar, como son controles parentales, como es VPN, red de invitados, tiene algo que es Netgear Armor. Netgear Armor son funciones muy avanzadas para el tema de la seguridad, eso sí, tiene 30 días de prueba y luego ya es de pago. Son funciones muy avanzadas, pero va por suscripción, es de pago. Pero el resto de las funciones que os he dicho son gratuitas. También es gratuito y también se puede configurar la triple Play, es decir, la triple VLAN para aquellos que tengáis contratado con vuestra operadora la televisión, es decir, el IPTV, los que tengáis también la telefonía fija, el SIP y evidentemente los datos, el Internet, se puede directamente conectar a la ONT, se puede conectar al router en modo puente y como soporta la triple VLAN, no vamos a tener ningún problema a la hora de configurarlo. Podemos ver todos los dispositivos de la red, tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil, incluso aunque estemos fuera de nuestra red, aunque estemos en remoto, sacamos el teléfono móvil, accedemos a la red, podemos ver el estado de la red, bloquear dispositivos, podemos cambiar cualquier parámetro de la red, ver el estado en el que está, es decir, es algo muy intuitivo, podemos ver las estadísticas, hacer un control de la velocidad que tenemos directamente de acceso entre el router y nuestra operadora, todo eso son cosas que son muy intuitivas, que como ya he explicado en otros vídeos, aunque ahora lo vamos a ver, es algo que se puede hacer de una manera muy fácil y la verdad es que a mí el software de Netgear me gusta precisamente por eso, porque es muy intuitivo y muy fácil de manejar. Como os he comentado, la interfaz gráfica es muy sencilla, es muy intuitiva, así que venga, vamos a verla por encima. Vamos a ver de una manera muy rápida la interfaz gráfica en el ordenador para que veáis cómo es y luego lo veremos desde un teléfono móvil, desde un smartphone. En primer lugar vemos que el estado es correcto en un primer vistazo, vemos que todo está bien, que tenemos conectividad a Internet, que tenemos dos satélites y conectados siete dispositivos. Si nos venimos a Internet, aquí vemos que yo estoy conectado a través de un puerto de 10 gigabit por segundo y también tenemos la opción de hacer una agregación de enlaces de manera que podamos sumar la velocidad de los dos puertos de 10 y de 2,5 gigabit por segundo. Aquí estaría el resto de la configuración y si nos venimos inalámbrico, que es la parte más importante, vemos que es una red Wi-Fi 6 AX, aquí está AX y el hecho de que sea una X aquí en los 2,4 gigahercios es muy importante porque los 2,4 gigahercios en una conexión AX tienen muchísimas ventajas, frente al protocolo anterior. Vemos que está configurada con una SSID, es decir, con una Wi-Fi que yo he llamado Orbina Xero que engloba las tres frecuencias, los 2,4, los 5 y los 6 gigahercios. Esto es lo que se llama Band Steering, pero luego yo aparte he configurado una red independiente en 6 gigahercios que sería esta de aquí, que he llamado Orbina Xero 6 gigahercios para que cuando me quiera conectar a los 6 gigahercios me pueda conectar directamente a ella. Si yo desmarcar esta opción, que de hecho viene desmarcada por defecto, lo que haría sería que cuando me conecto a la red principal, a Orbina Xero, si el teléfono móvil o el ordenador tiene la posibilidad de trabajar en 6 gigahercios, se conectaría en los 6 gigahercios. Y luego ocurre lo mismo aquí, Netgear le llama wireless IoT. ¿Por qué? Porque generalmente el IoT se conecta siempre en los 2,4 gigahercios, por lo cual yo he creado una red que se llama Orbina Xero IoT, así que yo tendría una red de solo 2,4 gigahercios, la general que englobaría las tres frecuencias y luego esta de aquí de 6 gigahercios. Pero si quisiéramos esta red de aquí, podríamos hacer que funcione, como es en mi caso, solo en 2,4, en 2,4 y 5 gigahercios, o solo en 5 gigahercios. Y soy a cada cual que lo configure como quiera. Si me vengo a los dispositivos enlazados, vemos aquí todos los dispositivos que tengo conectados y vemos aquí que tengo un ordenador conectado a 6 gigahercios. El resto estarían conectados a los 5 gigahercios y bueno, desde aquí podría acceder a ellos. Y vemos que los dos satélites están conectados entre sí a 5 gigahercios. El enlace, lo que se llama el backhaul entre los satélites y el router principal es en 5 gigahercios. Aquí tendríamos la red de invitados, si quisiéramos añadir más satélites y si venimos a avanzado, aquí vemos las velocidades que nos da cada uno de los canales. Vemos que esto es muy importante, que en mi caso estamos en Europa, porque esto es importante a la hora de las frecuencias que puede manejar cada país, porque eso está delimitado por la legislación que tiene cada país o cada zona. Vemos que en la frecuencia de 2,4 gigahercios llego a los 1.147 megabit por segundo, que estoy conectado en el canal 8. En los 5 gigahercios da una velocidad de 2.400 megabit por segundo y luego finalmente en los 6 gigahercios vemos que la velocidad teórica máxima es de 4.800 megabit por segundo. Esta es la velocidad teórica máxima que nunca vamos a alcanzar, pero sí que podemos superar los 4 gigabit por segundo, eso sí, con la agregación de todos los canales de 6 gigahercios. Después aquí tendríamos todas las configuraciones de seguridad, de administración y luego finalmente, si venimos aquí, veríamos que el router puede trabajar como modo router o como modo access point. Como modo router, trabajaría como es propiamente un router, es decir, tendría todo el peso de la red, dirigiría todo el tráfico, tendría el DHCP, haría el NAT, básicamente todas las funciones que son capaces de hacer los routers y en modo AP sería como una extensión del router principal, sería como una extensión Wi-Fi, de tal manera que no tendría ni el control del DHCP, no tendría el control del NAT, todas las funciones avanzadas de seguridad tampoco las podría desempeñar porque para eso tendría que estar en modo router, pero bueno, en modo AP tendríamos como una extensión muy muy potente de la red Wi-Fi del router principal. Algo también importante es que el propio Netgear nos da un DDNS dinámico, es decir, un DNS dinámico, de tal manera que para poder acceder desde el exterior lo podemos configurar de manera gratuita. Esta es la configuración que he hecho yo y esto es también muy importante a la hora de configurar un VPN porque para acceder desde el exterior nos hace falta una DNS dinámica. En este caso funciona a través de OpenVPN y luego aquí tendríamos el resto de la configuración, las rutas estáticas, el plugin Play, un medidor de tráfico y luego las famosas VLAN o VLAN para configurar la triple play para configurar lo que sería las triple VLAN para tener internet, el IPTV, es decir, la televisión y después la voz sobre IP para tener la telefonía fija. Y después todo esto, si quisiéramos, podríamos hacerlo también a través de un smartphone, a través de un teléfono móvil o de un tablet, de tal manera que descargamos la aplicación para iOS o para Android. Aquí está, Orbine Gear, la abrimos y aquí vemos ya en un simple vistazo toda la configuración y los parámetros más importantes. Si yo me vengo aquí, vemos todos los dispositivos que tengo conectados, exactamente igual que antes. En seguridad, aquí tendría las configuraciones de seguridad para que el sistema sea más seguro. De hecho, es un sistema bastante seguro. Cada vez que se conecta alguien te avisa. Por supuesto, todo eso se puede configurar. Podemos hacer una medición de la velocidad de internet. Esta es la última velocidad que me ha dado a mí. Los controles parentales. Esto de aquí es para ver cómo está configurada la red, cómo están configurados los apps. Esto también es muy importante porque el propio sistema detecta cuál es la configuración idónea. Y en este caso, tal como yo en mi casa, es una configuración en cadena, no una configuración en estrella. Es decir, el sistema detecta que Orbi Buardilla está muy alejado porque yo tengo el router principal, el que se llama Orbi Salón, en la planta de abajo. En la primera planta tengo Orbi Dormitorio, de tal manera que Orbi Dormitorio, este AP se conecta al router principal, al router Orbi, se conecta inalámbricamente, pero después una planta por encima, en la segunda planta, en la Buardilla, está muy alejado, tendría que atravesar dos techos. Eso es una conexión muy complicada, es una conexión muy inestable y en vez de conectarse directamente al router, ¿qué es lo que hace? Utiliza como puente Orbi Dormitorio, de tal manera que Orbi Buardilla se conecta a Orbi Dormitorio y Orbi Dormitorio es el que se conecta a Orbi Salón, que es el router principal. Si tuviéramos otra distribución, seguramente los dos AP se conectarían directamente al router principal, es lo que se llama una configuración en estrella, pero el propio sistema detecta cuál es la configuración idónea, cuál es la más eficaz y él solo se configura. Aquí, como antes, tenemos las configuraciones de la Wi-Fi, el medidor de tráfico, la red de invitados, en el caso de que tengamos invitados desde aquí, directamente desde el teléfono móvil, lo podríamos activar y si nos venimos a Settings, a la configuración, aquí tendríamos todos los parámetros que hemos visto antes, pero desde el teléfono móvil, que es muchísimo más cómodo porque es que además lo tenemos siempre en el bolsillo, así que estemos donde estemos, siempre podremos acceder al router, ver el estado del router, los dispositivos que hay conectados y ver exactamente qué es lo que está pasando en nuestra red. Como habéis visto, es una red muy rápida, muy estable, como he mencionado al principio del vídeo, yo hace tiempo que la tengo instalada y me va muy bien, la verdad es que el rendimiento es excelente, la verdad es que Netgear es una marca que hace las cosas muy bien, la serie Orbi ya lleva muchísimos años y tiene muchísima experiencia y lo único que han hecho ha sido incorporar todo el know-how que ya saben a un router o una red mesh en este caso que es de 6 gigahercios, por lo cual el resultado solo podía ser el que es una red muy muy buena. Y bueno, esto ha sido todo, como ya sabéis, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.